Muy buenos días. Bueno, acá estamos en el Consejo Deliberante. Ayer se ha entregado un informe del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de la Zona Andina, en el cual hace un informe muy amplio y muy detallado de las cuestiones de las cuales venimos insistiendo desde hace mucho tiempo, que nosotros considerábamos que estaban mal respecto de la tarifaria. Y bueno, esto confirma y ratifica los dichos que habíamos tenido hasta ahora. ¿La intención es concretamente que los concejales en el paso siguiente suspendan la tarifaria en vigencia? Y bueno, nosotros en su momento era con lo de las firmas. En un momento llegamos a una reunión con los concejales. Personalmente yo fui a esa reunión solamente. Y en la cual quedamos que hasta tanto no llegue este informe del Colegio de Graduados, lo de la suspensión era una cuestión que quedaba a criterio de los concejales. Hoy con el informe del Colegio de Graduados en mano, más todas las firmas. Hay un dictamen que fue presentado por el Consejal Rolio García. Bueno, el concejal García es el que pide este informe al Colegio de Graduados. De hecho, el informe está, si bien fue a mano de todos los concejales, era un pedido de él y la nota está dirigida a él, que es quien está en la Comisión de Legales. Que este tema pasa, si bien está dentro de lo económico, que sería el rubro que lo tendría que tocar de mayor fuerza, en realidad tiene cuestiones que están más sujetos a ilegalidades, a malas redacciones. ¿Cuáles son básicamente las razones que esgrimen los contadores de la zona para ponerse la tarifonía? Y la doble imposición, tiene cosas como las que ya hemos dicho, de que están los valores en pesos, no hay un valor de la unidad fiscal. Y bueno, básicamente lo de la doble imposición es lo que más afecta. Ustedes lo venían denunciando, pero ahora quien lo certifica es el Colegio de Contadores de Bariloche. De Bariloche, sí, de la zona andina, eso incluye gente de Bolsón. Son contadores recibidos de la Facultad de Ciencias Económicas. Claro, sí, son contadores, son licenciados en Economía, administradores de empresas. Recordemos que se pide, Tornero, no se pide que se derogue totalmente la tarifaria, ni que se dé baja, simplemente que se frene, se analice y se cambie lo que haya que cambiar. Claro, yo creo que con este informe, inclusive el informe está artículo por artículo, los cuales son los que tenían que revisar y ver. O sea, es claro, esto no se lo podemos pedir a los concejales que sepan de contabilidad de leyes y demás. O sea, esto lo que tiene es un informe de gente que es exclusiva y especialista en el tema, en el cual ven los detalles, artículo por artículo, que están mal. O sea, son muchísimos artículos los que tienen la carta orgánica y no todos están mal. O sea, hay los artículos que para ver, y seguro los concejales tendrán sus asesores y sus versiones propias de algunas otras cosas que haya que agregar o modificar. Ya le hicieron llegar una copia al secretario de Economía, Marcelo Contardi, ¿sabe si está dispuesto a dialogar sobre esto? Y esto en realidad él lo había dejado en manos del Consejo, sobre todo el que pide a mí personalmente el informe y las inquietudes, es el presidente del Consejo Deliberante, él es el que presenta el proyecto al Consejo, en realidad presentado por el Ejecutivo, pero quien hace la presentación a los concejales es el presidente del Consejo. Si son mayoría los concejales, ¿por qué no vuelven a tratarlo para quizás el concejal que lo requiera puede modificar dicha ordenanza? Y yo creo que estamos en ese punto, el tema es que como siempre estamos en diciembre, estamos en la final de las sesiones y vamos a quedar en un stand-by hasta marzo, creo yo. Eso es lo difícil. Recién nos marcaba que en las próximas horas el Consejo va a tomar el presupuesto 2014, lo van a pasar a comisión, ¿podría ocurrir algo similar con la tarifaria? Es lo que estamos pidiendo y es una ronda que hemos hecho hoy por las oficinas, pidiendo por lo menos que se trate y de ahí ver qué resolución toman. Yo creo que sería lo correcto. En este punto, Tornero, ¿ustedes entienden que hasta que se trate y se vuelva a rever estos puntos que están en conflicto, se podría suspender la tarifaria y el pedido urgente antes de entrar en este receso? Yo creo que sí. Hoy con este informe, yo creo que la suspensión, volver a la anterior, y bueno, el Consejo creo que iba a algunos concejales a hacer una propuesta de un aumento generalizado en las tasas anteriores, un porcentaje sobre los dos años que tenemos de la tarifaria que estaba en vigencia. Bueno, cada vez que le consultamos al propio Contardi sobre estos razonamientos, sobre estos argumentos, nos marca que es una ordenanza más justa, que son muchos los comercios que pagan menos, pero ustedes siguen sosteniendo lo contrario. Y tenemos en el presupuesto de este año una cosa que es alarmante, saber que en el Bolsón solo quedaron 600 comercios formales, de 1.600 a 1.200. Pero no puede ser que se haya pasado en blanco, porque por ahí había un padrón, nosotros llegamos a contar en una época hasta 1.600 comercios. Bueno, se pasó en blanco, hay cuestiones como ha explicado en la audiencia pública, como que había 40 licencias de una sola empresa, que era la empresa de Omnibus, que todos conocemos, local. Eso se pasó una sola... Pero bueno, hemos hecho... Pero hay una reducción de unos 400 comercios mínimos que no están. Y lo que tenemos es que tenemos 850 puestos de feria, o sea, que eso no están dentro de los 600 ni están dentro de la cadena tributaria. Y los 600 comerciantes tienen que juntar 7 millones y medio de pesos en el transcurso del 2014. Lo que da un promedio de más o menos 12.000 pesos en el año por los comerciantes. Si le bajamos a los comerciantes, que son los monotributistas, que son una gran mayoría, pero alguien tiene que pagar los 7 millones estos de pesos que están incluidos en el presupuesto, de 2 millones y medio que eran hace dos años. ¿Ustedes piden que la feria también pague impuestos? Yo creo que es lo más normal, lo más común. Existe, es un mega shopping en el centro de un pueblo, en un espacio público, y los valores que pagan son mínimos. ¿Qué pasa en otras ferias en el resto de América que son tan comunes? Y todo depende del tipo de actividades. Hay actividades como la feria que fue creada en su momento para exponer los productos de la zona, tenían un tiempo limitado, o sea, eran por un año los puestos, entonces vos mientras tanto podías instalarte y tener una actividad económica. Hoy ya es un comercio que se transfiere en los puestos, un comercio que es permanente y que es eterno. No tiene tiempo, el feriante no tiene un tiempo. Puede seguir eternamente en ese negocio. O sea, ya es un comercio. Entonces, está bien que aporten. Gracias. Cordero, gracias. La palabra de...